Vamos con la nota principal que tenemos en este espacio de sin embargo.mx porque es un texto de la periodista Guadalupe Fuentes, quien nos revela que de 2019, cuando Alejandro Hertz Manero asumió el cargo de fiscal al convertirse la Fiscalía General de la República en autónoma, a 2024, la dependencia ha gastado millones de pesos en servicios como la contratación de un seguro de gastos médicos mayores, que no encajan con la política de austeridad que se ha implantado en este sexenio. La periodista Guadalupe Fuentes revisó la Plataforma Nacional de Transparencia y encontró que la FGR ha celebrado 2.568 contratos. La mayoría de estos contratos han sido también por adjudicación directa, es decir, no ha habido ningún concurso de por medio y es precisamente en este rubro en donde se han destinado más recursos a servicios considerados superfluos. De acuerdo con los datos, de los contratos que se han dado vía adjudicación directa, destaca uno que es el pago por $87.395.191.67 pesos a la aseguradora GNP, Grupo Nacional Provincial, por el Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores, por el personal sustantivo de la dependencia. Entre los asegurados, pues, se encuentra el fiscal Alejandro Hertz Manero y otros 28.039 funcionarios. Pero esta cifra no es para los trabajadores, sino también es para 11.704 titulares, 4.000 cónyuges y 11.367 hijos y 8 ascendientes. Vamos a ver el siguiente video en donde se detalla estos datos que encuentra la periodista Guadalupe Fuentes y regresamos. Alejandro Hertz Manero, recientemente cuestionado por asignarse un salario bruto de $190.000 pesos mensuales, también gozó de un seguro de gastos médicos mayores en el año 2022 y en lo que va de su mandato en la Fiscalía General de la República. La dependencia ha gastado millones de pesos en contratos relacionados con la compra de boletos de avión y autobús en clase premier, obsequios para celebraciones, arrendamientos de inmuebles y seguros de auto, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia. La información alojada en la plataforma muestra que de 2019, cuando Hertz Manero asumió el cargo al convertirse la Fiscalía General en autónoma, a 2024, la dependencia ha celebrado 2.568 contratos, la mayoría vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. Por ejemplo, en el año 2022, la Fiscalía celebró 609 contratos, de los cuales 259 fueron vía adjudicación directa y 350 por licitación o invitación a cuando menos tres personas. De los otorgados vía adjudicación directa, destaca el pago por 87.395.191.67 pesos a la Aseguradora Grupo Nacional Provincial por el Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal sustantivo de la dependencia. Según el contrato FGR-AD-CN-CERP-004-8-2022, entre los asegurados se encontraba el fiscal Alejandro Gertz Manero y otros 28.039 funcionarios divididos en 11.704 titulares, 4.961 cónyuges, 11.367 hijos y 8 ascendientes. Los lugares en donde el personal de la Fiscalía podría recibir hasta atención médica fueron Hospital Ángeles del Pedregal, Ángeles de las Lomas, Médica Sur, Hospital ABC Observatorio, Santa Fe, Ángeles Querétaro, Hospital San José de Monterrey, Hospital Ángeles Metropolitano, Ángeles Acoxpa, Mosell, Linda Vista, Hospital San Javier, Star Media Lomas Verdes, Corporativo Hospital Satélite y el Hospital Español. En el año 2019, la Fiscalía celebró 439 contratos, entre los cuales estaban siete contratos para el servicio de reservación y expedición de boletos de avión, algunos en clase premier, en donde el gasto fue superior a los cinco millones de pesos. La Fiscalía General también destina miles de pesos para el mantenimiento de autos, ya sea lavado con pagos de 35.000 pesos o estacionamiento con pagos de 69.600 pesos. Alejandro Gertz Manero ha estado al frente de la Fiscalía General de la República desde que la dependencia se convirtió en autónoma y en ese lapso su trabajo ha sido cuestionado por organizaciones al no poder concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos relevantes de corrupción, como la compra a sobreprecio de la planta chatarra agronitrogenados, el caso Odebrecht, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas, que quedó en libertad porque se venció el plazo para perseguir el delito en el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como decimos al inicio de este espacio, aquí ya se juntan varias cuestiones. Primero, una opinión generalizada que tenemos de una fiscalía que es inoperante, que ha sido rebasada por todos. Sí, tenemos un problema con el Poder Judicial, todos lo sabemos, lo admitimos, pero eso no exime ni vuelve a la fiscalía una víctima. La fiscalía también ha fallado y falla en sus funciones. Entonces, tenemos esa noción de inoperancia, esa idea de que tenemos una fiscalía que poco hace por asuntos importantes. Imagínense, si para los importantes no tiene éxitos, imagínense, para los comunes, para los de cualquiera de nosotros, pues peor. Pero aquí, con este reportaje, se abre también otra discusión, que es la de, pues en todos estos años, quienes han trabajado en la fiscalía dando pocos resultados, pues se la han estado pasando muy bien, ¿no? O sea, uno de los ejemplos que ya mencionaba Perla, que lo de los seguros, que se supone que también ya estaba, pues estipulado, que se iban a eliminar esas partidas de seguros de gastos médicos mayores, que se pagan a instituciones privadas, porque, pues, no puede ser que los funcionarios tengan ese tipo de privilegios, mientras que todos los demás no lo tenemos. Entonces, para la fiscalía, que, pues, el presidente los considera un aliado, pues eso no ha sido de mayor importancia, el cumplir con las políticas de austeridad. O sea, están asegurados con gastos médicos mayores, con GNP. O sea, y estos son gastos que se hacen cada año, no es como que lo contrates y este, y ya te cubre todo el sexenio, no. O sea, son gastos que se hacen de manera anual. Entonces, son, cubren a 28 mil funcionarios, que son 11 mil titulares, 4 mil esposas, 11 mil 367 hijos, o sea, pues, a todo mundo, ¿no? Es de verdad muy amplio. Obviamente, esto también incrementa los gastos. Hace días se hablaba, pues, del salario y nos lleva a esa misma discusión que hemos tenido. Si tu salario como servidor público es alto, qué bueno, te permite, por tu parte, contratarte tus seguros de gastos médicos mayores, y así lo deseas, si es tu voluntad. Pero aquí estamos viendo que es, tengo mi salario alto como funcionario en la fiscalía, pero además, del propio dinero de la fiscalía, saco dinero para todos estos privilegios. Sí, porque, o sea, no se está juzgando el tema de si tienes o no un seguro de gastos médicos mayores, sino más bien estamos hablando de la situación que han tenido en esta administración, que tiene que ver con el dinero y con el presupuesto que se le asigna a cada una de las dependencias. Si estamos viendo que, además, están dando este tipo de contratos por adjudicación directa, y sí, por el tema de gastos de seguro médicos mayores, que es uno de los cuales son, sí, privilegios, porque nada más le toca a cierta élite, a ciertas personas, no a todos los trabajadores de la fiscalía. También estamos viendo que han dado adjudicaciones directas para contratar vuelos, boletos de avión. Algunos son incluso en clase premier, que sabemos que los boletos de clase premier sí son muy, muy caros, y el gasto, por ejemplo, fue superior a los cinco millones de pesos en ese tema. Creo que también hay que comenzar. Sí, ni el presidente lo hace, ¿no? Exacto, ni el presidente lo hace. Si lo hemos visto, cómo toma vuelos comerciales y utiliza asientos, a lo mejor sí paga su asiento, no sé la manera en cómo lo dirijan para él, pero estamos viendo que aquí, sí, en la Fiscalía General de la República, están celebrando alrededor de 450 contratos, de los cuales sí fueron algunos 314 por adjudicación directa y 125 por licitación, pero que además, en el primer rubro, lo que destaca es que sirvieron cada uno de estos contratos para reservar y, sobre todo, expedir boletos de avión en clase premier. Voy a ocupar el comentario de Rodolfo Salas, que nos deja, que dice, el problema es que quedaron muchos empleados de los gobiernos prianistas. Puede ser, pero también me suena a pretexto, que es mucho de, ay, es que siguen trabajando los de años anteriores, los de sexenios anteriores. Bueno, en 2019 quizá te entendería, ah, es que todavía están los del pasado. Estamos en 2024. O sea, si tú estás viendo que quedaron rémoras, por decirles de alguna manera, funcionarios que son inoperantes, pues, ¿qué haces? Empiezas una limpia, empiezas una negociación o empieza también un despido, porque los hubo al inicio, hubo recortes, hubo reubicación de personal. O sea, pero todavía en 2024 seguir diciendo, no, no es que somos del pasado, pues suena más bien como a justificación de cómo es que no has decidido hacer una limpia en la oficina que te entregaron. O sea, porque esto que estamos hablando, lo de los vuelos, me recuerda mucho a la discusión que tuvimos del INE. O a la de la Suprema Corte de Justicia. O a la de la Suprema Corte. Pero, como esos no han sido marcados enemigos, o como no han sido, no enemigos, quiero corregir, como ellos no han sido marcados como parte de una élite que está en contra del gobierno, y el presidente en muchísimas ocasiones, cada que puede, defiende al fiscal, pues de ahí no se habla, aunque están operando de la misma manera. Sí, porque entonces estamos hablando que había una élite dorada en el INE. Hay una élite. Y se atacó. Y se atacó. Hay una élite dorada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está tratando de atacar y se está tratando de eliminar con esta reforma al Poder Judicial. Ahora vemos esta élite en la Fiscalía General de la República, que les decía, es muy similar porque veamos que también en nuestros contratos hay una pensión para autos que es muy, muy, muy similar a los privilegios que tenían estas dos élites, la del INE y la de la Corte. Adquisición de gasolina, compra de bolsas de palma natural, trenzada, cocida y teñida con diversos colores, y argollas por un monto de $626,076 pesos para la celebración del Día de las Madres. Argollas. Argollas. $626,000 pesos. Más de medio millón de pesos para la celebración del Día de las Madres. Argollas que estaban destinadas para este rubro en específico. Pues es que sí, o sea, estamos hablando de que solamente ciertas personas tienen acceso y ya decías ahorita tú, es que el comentario del usuario de Café y Noticias en donde mencionaba, tiene que ver con el pasado y con las políticas. Oigan, pero si en realidad nos ponemos a pensar que la persona que está a cargo de esta Fiscalía General de la República es una persona que está comulgando con las políticas de austeridad y de la actual administración. Actualmente. Entonces, queremos ver y queremos empezar a entender que desde arriba viene cada una de estas políticas de decir, a ver, la austeridad empieza desde aquí, desde arriba y se empieza a dar para abajo. Independientemente de que haya, sí, trabajadores todavía que son rémoras, que siguen estando ahí, teniendo los beneficios de las administraciones pasadas, independientemente de todo eso, la cabeza es la que debería de poner el ejemplo, pero si la cabeza está teniendo cada uno de estos privilegios y beneficios y además dice, bueno, pues estoy aquí al frente de esta Fiscalía para obtener los privilegios de esta élite dorada de la Fiscalía, pues entonces haya que se hagan bolas con el trabajo de las carpetas de investigación, porque eso no me corresponde, lo único que básicamente está haciendo es disfrutar de estos beneficios. Pues sí, o sea, es como sí ver a unos, pero no ver a otros. Entonces, ahí es también parte de lo que mencionábamos al inicio de este espacio, es empezar a abrir las agendas, o sea, que no tenga que ser Claudia Sheinbaum, porque, o sea, siento que sí se generó un mal hábito con las mañaneras, ¿no? Que es, si en la mañanera o no se habla o te defienden, ya la libraste, ¿no? Que es, o sea, lo que ha pasado con Hertz y con muchísimos otros más. Si en la mañanera hay condena, ahí sí se puede hacer algo, pero si te defienden o simplemente no se habla el tema, ya, la libraste, sigue tu camino, sigue como ahorita, que es el caso de Hertz. Las mañaneras lo han defendido, entonces él puede seguir operando como lo ha hecho ahorita y cobrándose sus gastos, su seguro de gastos médicos mayores, sus vuelos en clase premier, que ni el presidente lo hace, pero bueno, él sí dice, no, yo sí, aquí tiene, necesito primera clase en mis vuelos. Ahora, ¿cómo cambiar eso en la siguiente administración? Porque ahorita en estos últimos 40 días, pues es complicado que algo cambie, ¿no? Pero ¿cómo la haces para abrir esas agendas para la siguiente administración? Esa es la duda que queda y también parte de la habilidad que va a tener que desarrollar Claudia Sheinbaum, de que, o sea, no acabaríamos si en las mañaneras se tiene que señalar cada uno de los problemas reales, ¿no? O sea, pero si tienes que contar con servidores públicos que sin necesidad de que alguien vaya a preguntar a la mañanera, empiece a hacer lo suyo, ¿no? Se crea que sí tiene que ser austero, se crea que tiene que hacer una limpia, se crea que tiene que quitar áreas y mejor emplear otras, ejercer mejor el presupuesto, pero sin necesidad de que alguien en una conferencia de prensa te lo diga, porque sí creo que tenemos ese mal hábito ya ahorita. Sí, un mal hábito que ojalá ya no se siga replicando, pero pues eso es lo que tenemos en torno a la investigación que presenta la periodista Guadalupe Fuentes. Ayer les decía, Dani, en este espacio que vayan a ver los textos que tenemos en sinembargo.mx porque muchas veces la información que les presentamos pues es muy chiquitita y se ahonda más en el texto. Entonces, para que se den cuenta, por ejemplo, este tipo de investigaciones que se realizan aquí en Sin Embargo, tienen muchos, muchos datos para generar una dimensión de todo esto que le estamos platicando. Esto solamente es una pasadita, pero vaya al sitio de sinembargo.mx para que conozca de estos datos a los cuales se metió Guadalupe Fuentes y nos presenta hoy este texto en el espacio de sinembargo.mx. Rápidamente, Perla, ojalá, Pau, puedas poner otra vez la nota de Guadalupe Fuentes López para mostrarles por qué vale mucho la pena que se metan, porque vienen imágenes de los contratos y vienen los contratos por año. Bájale ahí, Pau, para que se pueda ver, por ejemplo, las tablas. Están los contratos vía adjudicación directa y los contratos con licitación, cada uno divididos por años. Y hay unos casos en los que también vienen algunos contratos. Entonces, para que revisen la información, no es como que de habladas o de noción, ahí está un reportaje sobre los gastos de la Fiscalía. ¡Gracias!